Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Una cosa es ser creyente, pero otra cosa es ser un creyente maduro. Dios dice que el que nace espiritualmente, tiene que crecer a la madurez. Pero el Señor dice, más allá de los malos ejemplos que vamos a tener, más allá de las luchas que tenemos con nosotros mismos, de que nosotros tenemos que buscar la estatura de Cristo. Más que vencedores, domingo, 10 horas. Por la RPC.